Se celebró un acto por el segundo aniversario de la creación del programa UNCE Verde. De esta manera, integrantes de la comunidad universitaria se dieron cita en el Paraninfo de la UNCE para reafirmar su compromiso con el ecosistema, en pos del desarrollo sostenible y la reducción de los impactos medioambientales. Como parte de esta ceremonia, se realizó un emotivo homenaje a la doctora Josefina Fantoni, quien supo formar parte del mencionado programa y aportó desde sus conocimientos al fortalecimiento de valores y hábitos favorables para nuestra universidad. La presencia de ella, el compromiso y su trayectoria y su impronta en el programa UNCE Verde ha sido solo una muestra más de todo lo que ella ha hecho en el ámbito de la UNCE, en el ámbito de la facultad, en el ámbito de esta su casa. En principio, lo que recuerdo de ella es la gran responsabilidad, el gran compromiso, el activismo que tenía en todo lo que emprendíamos, una calidez humana increíble. Recordando estos principios, es como nosotros también transmitimos a la comunidad universitaria, transmitimos a los demás el camino por el cual tenemos que transitar. El legado de un trabajo, el legado de un compromiso, de la responsabilidad y de esa capacidad para poder entregarse en el servicio, en esa vocación de servicio que la ha llevado durante toda su vida a trabajar en favor de los demás. Autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas inauguraron el Salón de Usos Múltiples para estudiantes en la sede del Parque Industrial. El espacio lleva el nombre del ingeniero Guillermo Luis Sanmarco, en reconocimiento a la dedicación que este docente tuvo con los alumnos. El salón, que cuenta con artefactos de refrigeración y mobiliario diseñado a medida por la técnica en carpintería Ana Cerúsico, fue pensado para que estudiantes de la facultad puedan realizar actividades o descansar mientras cursan jornadas completas en dicha sede. El Salón de Usos Múltiples para los estudiantes va a ser el lugar en donde ellos van a poder estudiar, van a poder darse consultas entre ellos o los mismos ayudantes estudiantiles en consultas como privadas que a veces las hacen sentados afuera o en su pequeño espacio que tenían debajo de la escalera. Aquí tienen un sector de gradas, todo con pizarras para que ellos puedan estudiar y puedan darse consultas y puedan, si quieren, invitar a un profesor que les haga una consulta. Además tienen un sector de mesas que es para que se sienten a estudiar en la individualidad. Todo lo que es mobiliario tiene las pantallas pegadas en la mina, así que todo puede ser transformado como un lugar para estudio, para hacer en ingeniería y en las carreras que tenemos nosotros. También viene a resolver un espacio de lugar para comer. Nosotros aquí en el parque industrial tenemos un pequeño bar pero que no reúne las condiciones para que los estudiantes con sus viandas, con sus cosas puedan sentarse a comer. Aquí ellos van a tener su cocina, su microondas, su heladera para poner lo que traigan desde sus casas. Nosotros tenemos muchos estudiantes que tienen beca comedor y que les mandan las viandas y a veces las traen ellos temprano. Bueno, todos conocemos que hace calor, entonces van a tener el lugar donde dejar. La Secretaría de Extensión de la UNCE informa que se extiende la convocatoria para la presentación de proyectos de extensión universitaria. Hasta el 8 de octubre se recibirán propuestas en las tres categorías habilitadas que podrán ajustarse a diversas áreas temáticas. Las acciones de extensión facilitan la interacción entre la comunidad académica y la comunidad local, desarrollando emprendimientos productivos mediante la economía solidaria, promoviendo la educación, la ciudadanía, los derechos humanos, la promoción de la salud, el ambiente, la cultura y la comunicación. Elegí esta universidad porque apoyo y confío en la educación pública y gratuita. Derecho que tenemos por ser ciudadanos en nuestro país. Elegí esta universidad porque creo que, como la mayoría de las personas que estudiamos en ella, es la oportunidad que nos ha brindado la educación pública para estudiar la carrera que más nos gustaba en nuestra propia ciudad o nuestra propia provincia. Si tengo que elegir entre la presencialidad y la virtualidad, elijo ambas. La virtualidad, si bien al principio me costó un poco, en el sentido de organizarme, de adaptarme, me enseñó a comunicarme con mis profesores y mis compañeros, me enseñó a utilizar estas nuevas herramientas virtuales, a realizar trabajos prácticos grupales a distancia. Pero en la medida que se pueda, creo que la presencialidad es necesaria. Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestros profes. El ámbito universitario es bueno para el desarrollo como persona, para crecer de manera profesional. Creo que en las carreras de la salud hay muchas actividades que lamentablemente son presenciales y son irreemplazables, pero que así también existen muchas otras actividades que las podemos hacer en la virtualidad y que son mucho más seguras de esa forma. Por lo que creo que estamos en un camino en el cual estamos aprendiendo a incorporar estas dos modalidades en nuestra formación. Cuando me reciba, me veo trabajando en un estudio contable, también en una institución educativa como docente. Cuando me reciba, me veo trabajando en espacios de formación educativa, porque me gustaría poder compartir lo que conozco y devolver lo que la educación pública me ha brindado a mí. Además, también en espacios de salud pública, porque me gustaría también poder aportar a que el sistema de salud que tenemos hoy en Argentina pueda crecer cada vez más. Y vos, ¿qué carrera de la UNCE vas a emprender? Gracias. 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 Gracias.